De Ángel Fábregat, desespero. Un día vinieron a casa unos hombres con corbata y muchos papeles en la mano. Bueno, les acompañaba la policía. Mi padre hacía unos meses que se había ido y mi madre seguía sin encontrar trabajo. Aquel mismo día nos tuvimos que ir de casa. Con mi madre anduvimos horas sin saber a dónde ir hasta que se le ocurrió entrar en uno de esos grandes almacenes. Me dejó en la sección de juguetes y me dijo, cuando los hayas visto a todos, dile a aquel señor de uniforme que te han abandonado.